Hola amigos, bienvenidos a canal Animal Magazine. Vamos a hablar hoy sobre las características técnicas o fisiológicas del ajolote. El ajolote es un anfibio, parece un raracuajo gigante a primera vista. Se clasifican dentro de la familia de los ambistomátidos. Antiguamente se les denominó Siredon mexicanum, pero en la actualidad pertenecen al género ambistoma. También en un principio se le confundió como ejemplares de larvas de salamandra tigre, ambistoma tigrinum, el hombre técnico, que no habían experimentado la metamorfosis. Sin embargo, hoy se les reconoce como especies distintas. El ajolote, Axolot, presenta unas características bastante peculiares. Es una salamandra alargada de tronco compacto, cabeza grande y ojos pequeños sin párpados. Su tamaño medio es de aproximadamente 15 centímetros, pero puede llegar a los 30. El ajolote tiene la apariencia de un raracuajo gigante, como hemos dicho, con patas y cola. Se caracteriza por tener tres pares de branquias, las cuales salen desde la base de su cabeza y van hacia atrás. Como comentamos en otro vídeo anterior, sobre él, respira por cuatro vías. Por las branquias, la piel, la boca y los pulmones. Su boca posee una gran capacidad y contiene unos dientes diminutos que se disponen en hileras a la entrada de la cavidad oral. Se asemejan a las ranas en cuanto que presentan una lengua retráctil y utiliza las branquias laterales externas del cuello para respirar, dejando salir por las agallas en movimiento el agua que toma por la boca. El agua cargada de oxígeno pasa por las branquias cerca de los capilares sanguíneos y, por intercambio, a favor de gradiente, llega a la sangre. El dióxido de carbono, de la misma forma, sale al agua en sentido contrario. Los sacos pulmonares de la que fuera considerada reencarnación del dios Xolot, patrono de los muertos y resucitados para los mexicanos primitivos, apenas se han desarrollado en su totalidad. Pese a ello, el ajolote sube ocasionalmente a la superficie para tomar aire. Esta especie solo se encuentra en el lago de Chochimilco, en México, donde sobrevive en peligro de extinción crítico. Tiene piel lisa y patas, cuyos dedos son finos y puntiagudos, pero que no desarrollan uñas. La coloración del ajolote es muy variable. En estado silvestre, la mayoría son de color café, oscuro, con el dorso negro, el vientre más claro y manchas oscuras, débiles y poco visibles en flancos y dorso. Sin embargo, también pueden presentar patrones de coloración distintos, especialmente en cautiverio, como de color gris, café, verde pardo, anaranjado, incluso blanco, albino dorado, albino blanco o casi negro. Es una especie neoténica, es decir, puede alcanzar la madurez sexual reteniendo las características larvarias y al contrario que la mayoría de anfibios no pasa por un proceso de metamorfosis. Su dieta es muy variada. En vida libre incluye peces, alevines, pequeños, crustáceos, larvas de insectos, gusanos, babosas, caracoles, lumbrices, renacuajos. En cautiverio se le alimenta comúnmente con gusanos subicex, lumbrices de tierra, tenebrios, gusanos y pequeños trozos de carne cruda, pavo, pollo o res. Por ello es un anfibio carnívoro. La reproducción de la jolote es bastante curiosa. Estos animales maduran sexualmente. Una vez transcurridos 12 o 18 meses, a partir de ese momento ya pueden empezar el cortejo. Que se inicia cuando el macho llama la atención de la hembra para que luego ambos dancen en círculos. Estos animales ponen alrededor de 200, entre 200 y 300 huevos que son depositados en la vegetación que se encuentra alrededor de su hábitat. O pueden ser adheridos a las rocas. Una vez pasados 10 o 14 días, estos harán eclosión. ¿Sabías que es un animal capaz de regenerar algunas partes de su cuerpo en caso de pérdidas? Se le suele ocurrir con las extremidades. Esta capacidad, sin embargo, es otra de los tantos motivos por los que se ha expuesto al borde de la extinción. Pues debido a su explotación desmedida para fines medicinales. Se le ha autorizado para estudios de regulación de la expresión genética en biología, neurobiología y regeneración. Pero esto también lo podremos explicar en algún otro vídeo. Bien amigos, ya sabemos un poco más sobre las características así técnicas de este anfibio. Así pues, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Saludos. 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 Gracias por ver el video.